¡Es la resistencia! ¡Es la resistencia! ¡Es la resistencia! Padres de familia, directivas, entrenadores y participantes se reunieron en una jornada deportiva y de integración, desarrollada el día domingo 31 de agosto, una invitación del Club Acuático Zundave que continúa los procesos de aprendizaje y práctica a nivel competitivo de la disciplina. ¡Es la resistencia! 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 Es la resistencia infantil y juvenil y ya incluso algunos deportistas de mayores. Es también entendible saber que esto nos ayuda en los procesos para los festivales de noatos a los cuales el club ha participado y que incluso tenemos algunos deportistas que han figurado a nivel departamental y a nivel nacional. En este momento tenemos deportistas que han estado en diferentes competencias, han quedado en el podio a nivel departamental y nacional y tenemos un deportista, David, que en este momento es Preselección Colombia. Entonces es reconocer el proceso de estos nadadores que tienen en el municipio. En este momento Urrao está figurando a nivel departamental e incluso a nivel nacional y agradecerle mucho a los entrenadores Darcy y Cristian por el buen proceso que se ha hecho con estos deportistas. Nadadores de tres municipios de la Cuenca del Penderisco, Urrao, Betulia y Concordia se reunieron en la piscina de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid para disfrutar del deporte como también del triunfo, entendiendo que muchos apenas empiezan a hacer sus pinitos en el agua, que puede que genere temores y retos, pero son los que van a fortalecer al atleta. Se realizó un festival de natación con el objetivo de unirnos con los municipios de Concordia y Betulia para colocar a los muchachos a competir, para que de alguna forma ellos sepan cómo es el ritmo de competencia y para que los padres de familia que viven en el municipio puedan acompañar a sus hijos. Hemos agradecido mucho con los integrantes de la Junta Directiva del Club de Natación, entre ellos las profesoras Catalina, Alejandra, Leidy, que hicieron un sacrificio enorme para poder hacer este festival junto con los profesores Cristian y Darcy. Y la colaboración también de la Administración Municipal, en cabeza del gerente de deportes, John Fernando Elguín y el alcalde Osvaldo Sepúlveda, que siempre nos han ayudado mucho para las salidas del club y el transporte y todos estos procesos de visitar otros municipios. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes y quienes acompañan el proceso hacen esfuerzos como deportistas, colaboradores y guías para formar al deportista íntegro, que en el escenario de la competencia sabe perder y ganar.